Doctor en Familia, Doctor en Familia, Doctor en Familia y Clínica La Luz Doctor en Familia, Doctor en Familia, Doctor en Familia para todo el Perú Doctor en Familia, Doctor en Familia ¿Qué tal queridos amigos? Soy el Doctor Fermín Silva, este es su programa Doctor en Familia Hoy tenemos un tema muy importante, la audición 300.000 peruanos tienen problemas auditivos, están sordos Para tratar este tema auditivo, está con nosotros la Doctora Olga Barón Ella es jefa del servicio de otorrino de la Clínica La Luz Le damos la bienvenida, Doctora, muchas gracias por estar acá con nosotros Sin duda, usted nos va a ayudar a llevar información para construir una cultura de prevención ¿Cómo funciona nuestro sistema auditivo? Que el órgano del oído se va a comportar como un receptor en sí del sonido Para esto, las diferentes partes que conforman el oído deben estar sanas, indemnes Primero, el conducto auditivo externo, el canal auditivo, el tímpano que es la entrada al oído medio donde se encuentran los huesesillos que conducen el sonido hacia la cóclea que es el órgano auditivo principal que conforma el oído interno, en el cual ya se procesa la información hacia el nervio auditivo a nivel cerebral ¿Qué cosa es la sordera? ¿Qué es la presbiacusia? La sordera la conocemos todo el mundo, en el término médico decimos hipoacusia, o sea baja audición La presbiacusia es la disminución de la audición por el envejecimiento, por el paso de los años, para una forma más entendible para todos nosotros ¿Quiénes están en riesgo de quedarse sordos? Bueno, el riesgo de quedarse sordo está más asociado a muchos factores En primer lugar, a la exposición al ruido Por ejemplo, las personas que trabajan en minas, las personas que trabajan como perforistas, los mecánicos de aviones, los que trabajan en las músicas, en las bandas musicales También, doctor, hemos visto muchos, muchos pacientes que están en estas orquestas y tienen sordera ¿Cuál es el impacto que hay que lo convertimos a una persona que está sorda en una persona que ve? Claro, en esta situación pues estamos hablando de los recién nacidos con una hipoacusia En la cual el implante coclear es totalmente necesario ¿Para qué? Para que aprendan el lenguaje El lenguaje que es la clave para la comunicación, ¿no? En este caso Pero el implante coclear también se puede dar en las personas adultas Que ya han aprendido a hablar y que por una u otra razón han perdido la audición Y son compatibles para hacerse la cirugía, para la cual se hace una serie de exámenes Para decir si este paciente sí le va a aceptar el implante coclear o no La otra forma de ayudarlos es la colocación de audífonos, de prótesis auditivas o audífonos A los pacientes mayores o que ya tienen pérdidas auditivas A propósito de los audífonos, doctora, acá en la Clínica La Luz Estimados amigos que usted escucha, tenemos un caso social Don Gerardo Capuñay vive en un albergue Renar, ese es el nombre, Renar No escucha, vive en un albergue Lo hemos traído acá Y vamos a ver cómo le ayudamos Doctora, don Gerardo ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Está bien No nos escucha mucho Claro, tiene un problema auditivo ¿Qué tiene don Gerardo? Lo hemos evaluado en el consultorio, le hemos hecho varias pruebas Mediante estas pruebas hemos podido descubrir que él tiene una pérdida o una sordera De moderada a severa en ambos oídos Para lo cual le hemos indicado que es muy posible que se adapte al uso de unos audífonos Con lo cual ella va a poder escuchar, socializar, no tener más adelante Porque él en realidad es un hombre no muy mayor, él tiene 71 años Entonces si esperamos a que él tenga 80, 85 años y recién le vamos a colocar un audífono Él va a perder mucha capacidad a nivel cerebral Ahora se está relacionando mucho la audición con la pérdida cognitiva Incluso el cambio de comportamiento, con la demencia Cuando usted convoca a la empresa privada sobre la mesa sin corrupción La empresa privada colabora Se trata de la empresa Audio Vida Cuando le contamos el caso de don Gerardo Que vive en un albergue Solo de familias allá en el albergue Dijeron no hay problema Si la doctora Olga Barón después de hacer los exámenes Con toda la tecnología que tenemos acá en la clínica de la luz Audio Vida dijo acá estoy presente Voy con ustedes Vamos a cambiar la vida de don Gerardo Y por eso voy a invitar a la licenciada Jacqueline Díaz No es Jacqueline, Jacqueline Díaz ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes señor, ¿cómo está? Cuéntenos cómo le vamos a ayudar para cambiarle la vida a don Gerardo Buenas tardes, si bien dijo algo muy cierto Primero muchísimas gracias Que Dios los bendiga, que vendan más Gracias Para que sean ayudando a los pacientes de la clínica de la luz Muchas gracias doctor Como bien dijo la doctora Olga Es importante poder adaptar auditivamente a nuestros pacientes Ya que nos van a permitir poder evitar deterioros o pérdidas cognitivas No hay que esperar a que el paciente ya esté preguntando ¿Qué? ¿Cómo para poder ponerle un audífono? Todos deberíamos a partir de los cuatro años de edad Pasar audiometría y luego audiometría Para ir monitoreando ya que la audición es una enfermedad que se presenta de manera paulatina Y si la detectamos a tiempo podemos ayudar de mejor manera a nuestros pacientes Niños, jóvenes o adultos ¿Sí? Hoy hemos traído Hemos tenido bien escuchar su petición y poder ayudarlos desde Audiovida Junto con el trabajo que hace la clínica de la luz de la doctora Avaro Para poder donarle al señor sus audífonos ¿Sí? Le vamos a donar Gracias a Audiovida A mi amiga Diana Que es accionista de Audiovida Felicitaciones por ese corazón Dianita Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias a usted Licenciada, muchas gracias Doctora, muchas gracias Pero don Gerardo se queda conmigo Porque queremos ver Le hemos hecho un chequeo general Y hemos determinado Acá vamos a ver la pantalla Vamos a ver lo que ve No ve nada Mire, el ojo derecho solo ve Cuando las manos se mueven, nada más Y el ojito izquierdo solo ve a 50 centímetros O sea que don Gerardo No puede pasar una pista Porque no ve Y encima no escucha Que un carro podría estar viniendo Él esté en alto riesgo De caminar solo en la calle ¿Y por qué? Porque tiene catarata Y porque tiene glaucoma Estimados amigos La catarata le produce ceguera reversible Lo operamos en la clínica de la luz En cualquiera de las siete sedes de la clínica de la luz Y usted vuelve a ver Pero si el nervio óptico se daña por culpa del glaucoma Usted jamás vuelve a ver Entonces eso es lo primero que quiero Aprovechando la autorización de don Gerardo Para exponer a través de su caso No se descuide Si usted tiene glaucoma Tiene que tener tratamiento a tiempo y permanente Mientras viva Ojo El tratamiento del glaucoma Es para siempre Suena feo Pero usted toma desayunos todos los días Almuerza todos los días ¿Por qué no una gotita todos los días? No pasa nada El tratamiento del glaucoma Es para toda la vida No, que ya me bajó la presión Ya me dejo de echar las gotas No Usted no se deja de echar las gotas Aunque la presión ya esté normal Porque el tratamiento es para siempre Todos los días Una gotita en la mañana Una gotita en la noche O solamente una gotita en la noche Dependiendo qué medicamento es Entiende hoy que se puede quedar cieguito Y puede ser glaucoma Vaya a un médico Al médico más cercano Si usted está cerca De cualquiera de las siete clínicas Clínica de la Luz Lo esperamos con mucho amor Con mucho corazón Con mucha experiencia Con mucho cariño Y con mucho conocimiento Tenemos un staff de médicos De la Clínica de la Luz Ya 10 años de maduración Capacitación constante Dentro y fuera del país Tecnología de punta Y lo más importante Su corazón Esta responsabilidad social Que la gente de la Clínica de la Luz Lo tiene en su sangre La bendición de Dios es por eso Gran campaña De despistaje de sordera En la sede central Clínica de la Luz de Lima Y en la Clínica de la Luz De San Juan del Urigancho Así que de todas las clínicas de la Luz Que no están en estos lugares Manden sus pacientes A estas dos clínicas Que está Audio Vida Muy bien Entonces Oiga Usted debe ser una buena persona Porque a las buenas personas Siempre le va bien Gracias Usted está sordo Ya no va a estar sordo Gracias Gracias a Audio Vida Y a la doctora Olga Barón Gracias a la empresa Y usted no ve Por catarata Lamentablemente La enfermedad que tengo En los ojos Tengo Hay limitación Yo quisiera ver Para poder hacer cosas Muchas cosas Ya le regalaron Sus audífonos Le han atendido Gratis Acá en la clínica Luz de la doctora Olga Barón Y yo Tengo que ayudarle Para que este hombre Vuelva a ver Más Que él Vuelva a ver Más que eso Quiero Que las personas Que están viendo el programa No se queden ciegos Por temor Hay gente Que prefiere Estar ciego Por el miedo Que tienen A someterse A una cirugía Y para las autoridades Hay que poner En las 26 regiones Del Perú Centros de Ophthalmología De tecnología Avanzada Para erradicar La ceguera En el país Nosotros hemos planteado Al gobierno Al doctor Pedro Castillo Estamos esperando Que tome la intervención Que día lo hace Que lance La campaña De prevención De ceguera Para decir Ceguera cero Cada vez que tenemos Un paciente De la clínica Luz Que necesita De nuestro cariño Necesita De nuestro apoyo Yo soy feliz La clínica Luz Le va a regalar También La cirugía De catarata A don Gerardo Aplaudan Aplaudan Aude Ovidia Ahora aplaude Gracias a la clínica Luz Gracias a quien más Gracias Aude Ovida Aude Ovida ¿No? Y yo lo voy a operar Gracias Estoy diciendo eso Porque lo voy a operar Y para que también me aplaudan Yo lo voy a operar Con todo el cariño Toda mi experiencia Que Dios me ha dado Y los pacientes Y la confianza De los pacientes Me ha dado Todos al servicio De que usted Vuelva a ver Gracias doctor Yo supongo Que tanta emoción Sí doctor Cante Estoy muy emocionado Cuando tenga los audios Va a cantar Y cuando esté mejor De la vista No puede cantar Gracias doctor Bueno Palabras finales ¿Qué es lo que quiero de usted? Que le aconseje A aquellas personas Que están resignados A estar ciegos Por temor Por no saber Y también están resignados A quedarse sorditos Por no ir Por no buscar A la clínica Luz Como usted lo ha hecho A ellos quiero que se dirijan A ver por favor 20 segundos No, no No esperen Que esté como yo A las finales A tiempo A más de atrás A que puedan estar mejor No esperen No esperen En el último momento Gracias Doctor en familia Doctor en familia Doctor en familia Para todo el Perú Doctor en familia Doctor en familia Doctor en familia Un programa familiar Doctor en familia Doctor en familia ¿Sabes por qué Nos sale cerumen De los oídos? El cerumen es una secreción Que nos protege De bacterias Hongos Insectos Y agua Ya que tiene sustancias Que combaten infecciones Que podrían dañar La piel del interior Del canal auditivo Estas sustancias Se fabrican En las glándulas sebáceas Del conducto Aditivo externo Donde funciona Como un escudo Del tímpano Posteriormente Viaja a la apertura De tu oído Donde tiende a caerse Cuando te bañas Los médicos Recomiendan Que no se limpie La parte interna De la oreja Es preferible Evitar hisopos En caso de que Quieras unas orejas Más limpias Puedes acudir Al especialista Para que te quite El exceso de cera Servicio de tomografía De la clínica La luz Nuestros modernos Equipos manejados Por profesionales De primera Nos permiten Revisar Detectar E identificar Cualquier anomalía En los órganos internos Y sin necesidad De una intervención Quirúrgica Tomografía de la clínica La luz La luz De tu salud Litotripsia de la clínica La luz Logramos gracias A la tecnología Eliminar todo tipo De cálculos renales Sin recurrir A cirugías invasivas Gracias al láser De nuestro moderno Litotriptor Único en su clase En el Perú Usted logrará Recuperarse por completo El mismo día De la operación Todo Bajo la supervisión Del prestigioso Urólogo Doctor José Carlos Capuñay Litotripsia de la clínica La luz La luz De tu salud La clínica La luz Está integrada Por un equipo De profesionales Altamente calificados Apoyados En la más avanzada Y completa tecnología 42 especialidades A su servicio Y el instituto Oftalmológico A cargo de nuestro Director Fermín Silva Le brindan El diagnóstico Y tratamiento Adecuado A todo tipo De enfermedades Clínica La luz La luz De tu salud 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 De tu salud